En Celaya, en la víspera de la conmemoración de la expropiación petrolera, el gobernador Miguel Márquez Márquez afirmó que Guanajuato se encuentra de luto por la muerte de varias personas tras la explosión registrada en la refinería Antonio M. Amor. En el primer evento de una gira desarrollada este viernes, el gobernador pidió un minuto de silencio por las víctimas y aseguró que no es tiempo para festejar. El Ejecutivo Estatal Miguel Márquez indicó que en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en coordinación con la Procuraduría General de la República, se investiga la explosión registrada el pasado 15 de marzo en la refinería de Salamanca, lo anterior tras una reunión exprés con José Antonio González Anaya, director nacional de Petróleos Mexicanos, la mañana de este viernes en el municipio de Salamanca. Decidimos venir a hablar con los familiares de los trabajadores que están aquí, son dos trabajadores, Jesús García y Juan Ábalos, se encuentran graves. En Celaya, el secretario de Seguridad César Vázquez se mostró satisfecho con su trabajo y confiado en que los celayenses reconocen el avance en el combate a la inseguridad. El funcionario insistió en que la ciudadanía sí está viendo los resultados al ser cuestionado sobre la petición de su destitución de la regidora del PRI, Montserrat Vázquez. En Celaya, con una inversión de 76 millones 500 mil pesos, el gobernador Miguel Márquez Márquez entregó y supervisó obras. En la escuela José María Morelos, de la comunidad de Camargo, la construcción del distribuidor vial en el libramiento Celaya y el UMAPS de Roque fueron las obras enlistadas en la gira. En Celaya, un hombre de 23 años perdió la vida al quedar prensado dentro del aveo que conducía después de un choque múltiple sobre la autopista Celaya-Querétaro. El accidente se registró alrededor de las 8.30 de la mañana en la pista a la altura del kilómetro 42 en el tráfico que se genera por la obra. Al parecer, el camión de plataforma no alcanzó a frenar y chocó por alcance al camión de pasajeros, que a su vez impactó al carro donde quedó la persona prensada. Arturo Durán Miranda, secretario de Obras Públicas en el Estado, destacó que los accidentes automovilísticos en carreteras se dan mayormente por el uso del celular, dejando abajo el porcentaje de las personas con ingesta alcohólica. Lo anterior, tras haberse suscitado un accidente donde un hombre perdió la vida al quedar prensado dentro del vehículo que conducía después de un choque múltiple sobre la autopista Celaya-Querétaro y que detuvo el tráfico por más de cinco horas.